Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, Dios los bendiga. Información que les traigo el día de hoy, como les venía diciendo, esta mañana y ayer también, los que están ahí atentos al canal, los que se han suscrito, respecto a los listados de familias en acción que he conseguido. Les voy a nombrar, y por favor presten atención cómo van a ser, y deben revisar también el cronograma, porque los cronogramas son para que ustedes se den de cuenta cuándo inicia el proceso de inscripción en su municipio. Y los listados son a quienes Prosperidad Social focalizó, que cumplían con los criterios de focalización. ¿Listo? Entonces, por favor, estén atentos, compartamos la información, compartamos los listados, yo los voy a publicar en Facebook, pero por favor, estemos atentos a lo que les voy a explicar. ¿Listo? Primero que todo, recordemos que hay una página oficial de Prosperidad Social donde explica absolutamente todo lo de las inscripciones de familias en acción. Aquí dice lo siguiente, consulte aquí en qué fecha iniciará el proceso de inscripción en su municipio, o sea, cada municipio tiene una fecha diferente de inicio de inscripciones. Ahora, este listado, este cronograma de fecha de inicio de cada municipio, yo ya se los he compartido, ya se hizo viral, hay muchísimas personas que ya lo han mirado. De igual manera, lo van a encontrar en la descripción del video, ustedes lo podrán analizar, y les voy a explicar lo siguiente. Este es el cronograma, ¿no? Este es el cronograma, vamos a borrar aquí. Este es el cronograma. Pero antes de mostrarles todos los listados que le tengo, yo creo que más de 20, les voy a comentar lo siguiente. Dice, ¿la familia puede inscribirse en un municipio diferente a donde fue convocada? No, las familias fueron focalizadas con base en el resultado de la encuesta del SIRBEN 4, en donde una de las principales variables es la ubicación geográfica. Por tanto, solo podrán inscribirse en el municipio que dio el origen al resultado de la encuesta, y por consiguiente, a la selección de la familia para ser parte del programa Familias en Acción. O sea, en pocas palabras, si el listado aparece en el municipio donde usted vivía anteriormente y ahora se encuentra en otro municipio, no podrá inscribirse a no ser que viva en el mismo municipio donde usted fue convocado o donde fue focalizado para que se pueda inscribir. Estos son los listados. Voy a empezar. La Alcaldía Municipal de Curumaní publicó un listado donde dice, consulta el listado de potenciales beneficiarios de los programas Familias en Acción. El programa Familias en Acción informa que muy pronto abrirá el proceso de inscripciones. Bueno, aquí hay la información de qué documentos debe llevar, y aquí también dan el listado oficial de ese municipio. ¿Listo? Ese es el listado de ese municipio. Ahora, como esto es de César Curumaní, ejemplo, Quintero Vega, Carol Gizet, tiene que ver cuándo, en ejemplo, ¿no? Cuándo inicia las inscripciones en este municipio. Recuerde que es con agenda. Ustedes deben contactar al enlace municipal, en alcaldía, y te hacer toda la gestión. Vamos a mirar Curumaní en el cronograma. Vamos a colocar aquí. En Curumaní, César, inician el 31 de julio. Recuerde que va mes, día. Julio 31 del 2021. Entonces, si usted se encuentra aquí, en el listado que le acabé de mostrar en este Curumaní, usted debe estar atento que a partir de esa fecha iniciarán las inscripciones. Solo que aquí, lo que usted va a encontrar es el hogar que fue focalizado. ¿Para qué? Para ser parte de este programa. O sea, para ser la inscripción. Debe llevar los documentos que aquí le voy a compartir. Ahora, usted me va a hacer la pregunta. Wintor, ¿dónde encuentro los listados? Usted estos listados los va a encontrar organizados en el canal, en el Facebook Wintor ABC, publicado tal cual como está aquí, bien organizadito. Pero estas imágenes o este cronograma para que a usted se le facilite, usted lo va a encontrar en PDF. De modo que solamente le da clic en descargar y ahí lo va a encontrar. O sea, en Facebook Wintor, usted va a encontrar en publicaciones hasta que ahí usted lo encuentra en el grupo también de Wintor ABC. Vamos con otro municipio. Alcaldía Municipal de Huesaco. Ahí está. También está la información. Y aquí está también el listado. ¿Listo? Mira, aquí está. Voy a hacerle otro ejemplo. Nariño, Huesaco. Entonces, me voy al cronograma. Nariño. Vamos a colocar Huesaco. Mira, aquí está. ¿Cuándo inicia? El 4, el 26 de abril inició. O sea, el mes cuarto, 26. O sea, que eso quiere decir que ya iniciaron inscripciones. Pero aquí lo que dice en la publicación que el 3 de mayo, o sea, el día de hoy hasta el 31 de octubre del 2021, pues, iniciarán esta fase de inscripciones para los hogares que están en A1 hasta B4. Aquí está, pues, el listado de las personas de los hogares que deben asistir. Recuerde que debe asistir el titular, ¿no? Preferiblemente mujer, ¿no? Porque recordemos que lo que hace el llamado Prosperidad Social, pues, que sean las cabezas de hogares mujeres, ¿no? Que es la mayoría. Pero eso ustedes se lo va a... Se lo va a... Lo va a hacer la gestión. Es el enlace municipal. El único encargado de hacer esta gestión en la alcaldía. Vamos con nuestro listado. Municipio de la Playa Belén. También está aquí el listado. Así, pues, ya saben ustedes los ejemplos que le he dado a todos ustedes. Mira, aquí está. Yo, pues, también le voy a tener estos listados compartiéndose en Norte de Santander, La Playa. Mira, ahí está. Son 78 páginas. Este listado es de... Esta información es de... Vamos a ver. Villa del Rosario. Mira, los que me han dicho Wintor. Villa del Rosario no hay listado de familia en acción. Sí, también se los tengo. Mira, aquí está. Lo van a encontrar en la descripción del video en enlace de Facebook donde lo va a encontrar publicado. ¿Listo? Vamos aquí. Ahí dice que Alcaldía Municipal de San Estanislao de Cosca. También está el listado. Mira, aquí está. Inscripciones de Convención Norte de Santander. También. Recuerden, y recuerden lo que les estoy diciendo de ver el cronograma donde... cuando inicie en su municipio. Si alguien es de convención, por favor, compartan este listado que está bastante extenso. Recuerden que es por hogares, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Este es de San Juan de Betulia. También está listado de San Juan de Betulia. O sea, aquí está un poquito borroso. De igual manera voy a tratar de conseguírselo y compartírselo de manera que se pueda ver bien. ¿Listo? Este es de Curumaní. Ya se lo había compartido. Este es de Puerto Rico, Caquetá. Puerto Rico, Caquetá. Vamos a abrirlo aquí. Sí, aquí está Puerto Rico, Caquetá. La información y el PDF. Lo que pasa es que yo lo estoy publicando en PDF porque para ustedes es más fácil buscarlo en abreviado, ¿no? En computador, los que puedan, en Control-F, ustedes pueden encontrar el nombre. Colocan, supongamos, María. Entonces, él va a ser el filtro de María o el número de documento también. Bueno, para que no tengan que ver toda la página uno por uno sino lo hacen de forma abreviada. Seguimos. De Puerto Rico, Caquetá. También está acá. Esta es una información que dan de informa junto del cronograma. Este es el cronograma. Este es el cronograma de Puerto Rico, Caquetá. Milán. También está aquí la información. Aquí dice que está el listado también. Míralo, aquí está. Caquetá, Milán. Son 86 páginas. Bueno, si ya lo tenía. Alcaldía Suaza también. Mira, aquí está la información. Un poquito borroso pero ustedes tratan ahí con calma de poder encontrar su nombre. Mira, ahí está. Ahí se alcanza a ver. Lanzanieto Luz Magali. Mira, ahí está. Yo les recomiendo que si encuentran su nombre descarguen la hojita. Y aquí está la información. Bueno, sigo. Alcaldía Municipal de Puerto López. También está de Puerto López. Vamos a abrirla. Yo también les voy a compartir esta información. Ustedes la van a poder descargar en PDF de manera automática. Puerto López, meta. Bueno, seguimos. Este es el comunicado que vi ahorita. Puerto López, aquí está. Está bien. Aquí está Albania La Guajira. También está aquí la información. Pues aquí dan alguna información. Consulte. Dice que consulte. Este es el listado. Míralo. ¿Sí ven? Ahí está la información. Lo que pasa es que uno le da clic aquí y dice que para consultar si eres beneficiario del programa Presidencia Familia en acción haz clic en la imagen. O sea acá. Y la información pues ustedes buscan en el cronograma cuando iniciaría para que hagan la gestión. Bueno, así hay más listados. Espere que esto se me pasó aquí. Bueno, aquí está la información. También está de Ato Corozal en Casanare. También está de este es otro listado del Ato Corozal. Este es de Pura C. También se los voy a compartir el listado de AIP y de Pura C. Bueno, ese es el mismo de Pura C. Entonces, por favor, estén atentos a la información. Voy a seguir haciendo la gestión. Yo sé que me faltan más listados. Coméntenme para yo tratar de buscar. Mire que hay nombres que me han dicho Villarrosario. Ahí trate de buscarlo. Síganme comentando el municipio que yo trataré de buscarle para todos ustedes. La meta es conseguir todos los listados. Voy haciendo la gestión. Los municipios van publicando. Yo les voy compartiendo en el Facebook Winter y en la descripción del video también van a encontrar ese link. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Recordándoles siempre que estoy para servirles. Por favor, no olviden compartir la información y regalarme ese like. Que Dios los bendiga.